Buenas noches Vida Abundante, hagan un poco de ruido si están vivos el día de hoy, qué bueno que están aquí ¿Por qué no se acercan un poquito? Miren todos los asientos vacíos, yo no sé por qué hay tanto temor para los cientos de adelante Pero bueno, si no quieren pues está bien, eso no los va a limitar su entrada al cielo, no se crean Bueno, en primer lugar, bienvenidos y para aquellos que estuvieron aquí durante esta serie de casi 11 semanas Porque hubo fuego en una, hubo mucho fuego en una, hubo fuego extraño en una, hubo fuego en una Pero para todos aquellos que estuvieron aquí en este estudio, dense un aplauso por estar aquí 11 semanas comprometidos Y a la misma vez, yo creo lo que el Pastor Henry compartió estas 11 semanas de estudio profundo Yo creo que la Iglesia Hispana necesita escuchar esto, la Iglesia Hispana necesita entender lo que la Palabra de Dios Porque no es tu punto de vista, aunque Él lo estaba enseñando, lo que la Palabra de Dios enseña acerca de la guerra espiritual Creo que la Iglesia Latina en general necesita escuchar de esto Antes de empezar estaba viendo una encuesta de las iglesias más grandes del mundo No de los Estados Unidos, más grandes del mundo y de las 10 más grandes del mundo, las primeras 8 se encontraban en el África En el África, Kenia, Etiopía, en varios de estos lugares del África y su fuerte es guerra espiritual Porque ellos guerrean contra demonios y ahorita nos vamos a meter un poco más en eso Pero con más de 200 mil personas, miembros de iglesias, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil Estas son las iglesias, mega, mega, mega iglesias y todos están bien envueltos en guerra espiritual Supuestamente en el África, eso es increíble de saber que las iglesias más grandes Tienen un concepto malo o antibíblico de guerra espiritual Y también hay que darle muchas gracias al Pastor Henry por estar con nosotros estas 11 semanas Fuerte el aplauso, no es nada fácil para mí Yo le dije, oye bro no tienes otras 10 semanas más para que siga descansando los miércoles Pero fue algo impresionante ver y saber que personas están preparando Y todo lo hacemos Henry, cualquier persona lo hace para ayudar a la iglesia Muchas gracias Pastor por eso Gracias por la oportunidad Porque fue algo de mucho trabajo y gracias a ustedes porque también esto lo va a ayudar a él En muchas de las cosas que él va a estar haciendo también en su escuela Va a ser algo increíble para toda la iglesia Yo creo que hay unas cosas acerca de las encuestas que vas a preguntar Lo único es, recibí al inicio casi 120 encuestas Si pueden en esta semana los que no la han llenado Porque como les dije al inicio, el resultado de recibir 120 encuestas es muy bueno Pero de nada sirve si no tengo ahorita al final otras 120 de las personas que lo llenaron Simplemente si lo llenaron, Abraham me va a ayudar al final a pasar las encuestas Simplemente es de recordar el número de PIN porque recuerden las encuestas son anónimas O es de voy a yo basarme en el número de PIN que llenaron Simplemente ayúdenme con eso porque eso es lo que yo más necesito para ver cómo iniciaron Cuál fue su perspectiva y aún preguntas personales de su lectura bíblica Vida de oración que muchos fueron muy sinceros en ese aspecto Quiero ver si hay incrementado, que fue parte del corazón detrás de esa encuesta Los que no la han llenado, si pueden hacerlo el día de hoy También voy a pedirle al equipo de media otra vez Que manden un enlace porque también está disponible Creo que todavía no se ha hecho, pero lo van a hacer Espero que sí Pero porque hay un enlace que también lo pueden hacer en línea Para aquellos que quieren hacerlo en línea también Llenen la encuesta por favor Eso también nos va a llevar cuánto escucharon Cuánto pudieron, si cambiaron o no cambiaron de opinión Pero qué bueno, esta noche la vamos a dedicar para Porque fue un tema tan importante Que queremos dedicar este tiempo para preguntas y respuestas Y Pastor Henry puso también unas encuestas Algunos de ustedes llenaron algunas preguntas que las tengo aquí Y si tenemos tiempo al final vamos a dejar un tiempo Bueno, si tenemos tiempo queremos escuchar tal vez una pregunta Acerca del tema de guerra espiritual otra vez No de otras cosas acerca del tema de guerra espiritual Si hay tiempo vamos a pedir que pasen o que agarren el micrófono Y hagan la pregunta en vivo Ok, vamos a empezar con algunas muy importantes durante este tiempo Y vamos a empezar con la primera Que alguien preguntó Si pudieras explicar el significado de destruir fortalezas Ok Y cómo lo hacemos Y si lo hacemos tomando la armadura de Dios Ok Muy buena pregunta Va relacionado obviamente con el tema que estuvimos hablando estas semanas Hay dos pasajes que vienen a la mente Uno de ellos es Jesús mismo Nos da una enseñanza en cuanto a la oración de atar al hombre fuerte Y la idea de esa parábola en sí es que Jesús es el que ata al hombre fuerte O sea, la responsabilidad no cae en nosotros Pero la pregunta de derribar fortalezas se encuentra Si quieren ir conmigo a 2 Corintios capítulo 10 En sí es una buena pregunta Porque yo sé que para tal vez para muchos La idea es que nosotros derribamos fortalezas Reprendiéndolas en el nombre de Jesús Reprendiendo a demonios O aún esta idea de espíritus territoriales Donde nosotros somos llamados a derribar espíritus territoriales Pero quiero leer 2 Corintios 10 Versos 1 al 6 Solo para darnos una idea de lo que está sucediendo aquí Y luego yo voy a ir explicando algunas cosas Pero 1 Corintios 10 Pablo dice Yo mismo Pablo les ruego Por la mansedumbre y la venididad de Cristo Que yo soy humilde cuando estoy delante de ustedes Pero osado para con ustedes cuando estoy ausente Ruego pues que cuando esté presente No tenga que ser osado con la confianza Con que me propongo proceder resueltemente Contra algunos que nos consideran Como si anduviéramos según la carne Y solo para dar un contexto El pasaje en sí está ligado en que Pablo está siendo acusado Como un falso apóstol Porque no es uno de los 12 originales En estos versos simplemente está defendiendo su ministerio Soy un verdadero apóstol Y por eso esta expresión de que algunos dicen Que andamos en la carne Esa es la idea ahí Que Pablo no es un verdadero apóstol Pues aunque andamos en la carne Dice Pablo No luchamos según la carne Y este lenguaje Pablo lo usa en Efesios De no luchamos contra carne ni sangre Porque las armas de nuestra contienda No son carnales De nuevo recuerden Efesios Pablo enfatiza esto La idea aquí es que Pablo dice Yo no voy a contradecir esto Como la gente del mundo Mi lucha no es tratar de convencer Como la gente del mundo Sino poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Y de nuevo Si paramos aquí Entonces esto puede significar Cien mil de cosas Que para nosotros En nuestro contexto Me imagino que en estas iglesias de África En las fortalezas De nuevo es Satanás Los demonios Y nosotros tenemos que reprendernos Y todo lo demás Pero lo bueno de las escrituras Es que y por eso enseñamos Como la hermenéutica en la iglesia Enseñamos mucho el aspecto De leer en contexto Leer en párrafos Es importante Y este mismo pasaje Nos define que son las fortalezas El siguiente verso Nos define So destrucción de las fortalezas Verso 5 Destruyendo especulaciones Y todo razonamiento altivo Que se levanta Contra el conocimiento de Dios Y poniendo todo pensamiento En cautiverio A la obediencia de Cristo Entonces lo que Pablo Está diciendo aquí Es que si hay fortalezas Y hay que destruir estas fortalezas Y como lo hacemos Y la implicación De este texto Es que cuando alguien Da especulaciones O razonamientos Que van en contra Del conocimiento de Dios O de contra del Evangelio O en contra De la enseñanza de Cristo Entonces nosotros Destruimos fortalezas Llevando estas mentes Y por eso me encanta El lenguaje Porque requiere Predicación Con entendimiento O sea Pablo está diciendo Apelamos a su razonamiento Vamos a mostrarles Con las escrituras Quien verdaderamente Es Cristo Y luego nos vamos a poner Cautivos A la obediencia De Cristo Mismo En este pasaje El énfasis Es que el Evangelio La enseñanza correcta Es lo que destruye Es lo que destruye Las fortalezas Y por consecuencia Si hay enseñanza correcta Eso es lo que el pasaje En sí nos está enseñando Es que a veces Para corregir fortalezas Requiere corregir Mala enseñanza O sea Que hay personas Que van a enseñar Una mala enseñanza Que van a dar Una falsa doctrina Y por eso Pablo dice Nosotros entendemos Que no hay que destruirlas Chismeando No hay que destruirlas De una manera carnal Sino simplemente Esto es el Evangelio Esto es lo que Cristo Ha hecho Y mientras la gente Va escuchando El mensaje Del Evangelio Y va entendiéndolo En su razonamiento Va a haber un despertar Y estas personas Van a ser cautivas Bajo la obediencia De Cristo Bajo el dominio Y el reinado O sea Es una batalla En contra de la falsedad Porque el enemigo Y Satanás Es el padre de mentiras Falso Y mucha falsedad Es la fortaleza Demoníaca en sí Y es increíble Porque ustedes Estaban aquí Durante toda esta sesión Que creo que lo mencionaste Alrededor del inicio Del estudio En estas semanas Cuando estabas hablando Acerca de Creo que era al final Algunas de las armas Que tenemos La única arma Que tenemos es La espada La espada De la palabra O sea Esa es la única Entonces Por eso Es a veces Más fácil Para algunos creyentes Pensar Que peleamos Contra el diablo Solamente reprendiendo Y vamos a orar Y clamen Y griten Y vamos a hacer guerra Y vamos a pisotear La cabeza Y es más fácil Porque realmente No estás pensando En nada Estás gritando Lo más fuerte Y el que grita Más fuerte Es el que Le va a ganar Al diablo Lo va a asustar Y ya va a correr Ah ya me asusté Y grita muy fuerte Vámonos Entonces no se trata De eso Es guerra espiritual Tiene que ver Con enseñanza Y debatiendo Y peleando Contra falsedad Por eso Pablo Se enoja Con los gálatas ¿Quién los embrujó? Les dice Porque estas cosas Pablo Le advierte a Timoteo Vienen falsos profetas Vienen lobos Que van a querer Robar el rebaño Y al estar En una congregación Que realmente Enfatiza siempre Enseñanza 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 Y muchos tal vez Dicen Ah pues es que Otra vez Enseñanza Pero ¿Cómo más vamos a pelear? Exacto ¿Qué más tenemos Como cristianos En esta guerra? Entonces esto Es muy importante Cuando preguntaron ¿Qué es definir Una fortaleza Y cómo lo destruimos? Pues ya saben Lo destruimos Con la palabra De Dios Buena respuesta Pastor Seguimos adelante ¿Cómo podemos estar Seguros? Está buena ¿Cómo podemos Estar seguros Que un cristiano No puede ser poseído Por un demonio? O también lo preguntaron Así ¿Puede uno Un creyente Ser poseído? Y si puede ser poseído ¿Cómo podemos responder? So creo que hay dos Énfasis allí Uno Como aclaré en la serie Alguien que ha nacido De nuevo en Cristo Jesús No puede ser poseído Porque ya no pertenece Al diablo No pertenece Al mundo de tinieblas Sino que ahora es Hijo de Dios Ha sido redimido Y Cristo mismo Mora en nosotros Lo estamos viendo En el Evangelio de Juan De que nadie puede Arrebatar De su mano O sea A los que el Padre Mismo le ha dado Al Hijo Nadie Eso implica Ni yo mismo Puedo arrebatarme De la mano de Dios Ni el diablo Puede arrebatarme De la mano de Dios O sea La seguranza De la salvación Y por eso Cuando vimos El yelmo De la salvación Uno de los aspectos Del yelmo De la salvación Que nos ayuda En la guerra espiritual Es reconocer Esta verdad Mi esperanza En la salvación No es simplemente Que Cristo me ha salvado Pero mi esperanza También futura O sea Esa es mi esperanza Presente Cristo me ha salvado O es la realidad Presente Pero mi esperanza Futura es que Yo sé que Cristo Va a regresar Y yo me voy a ir Con Él No por el acto mío Pero porque Cristo Mismo me ha sellado Con su Espíritu Santo Y si su Espíritu Santo Vive en mí Por eso Pablo dice Ya no vivo yo Sino Cristo vive en mí El Espíritu Santo mismo Guiándonos Efesios al inicio Dice hemos sido Sellados con su Santo Espíritu Y tenemos una promesa O sea una herencia Garantizada Es el idioma Que usa Pablo En Efesios Pero ese es el énfasis Que el creyente No puede perder Su salvación O no puede ser Poseído en sí Por Satanás O por un demonio Porque Cristo Mora en Él El Espíritu Santo Mora en Él Sería una contradicción De términos Como puede un creyente Tener al Espíritu Santo Y a la misma vez Un demonio viviendo Dentro de esa misma persona O sea es ilógico Y ya no puede suceder En ese aspecto Y uno El apóstol Pablo También en 2 Corintios 6 Habla de casas espirituales Y luego Enfatiza el templo Del Espíritu Santo Para muchos de nosotros Tenemos solamente Un aspecto Del templo Del Espíritu Santo Por ejemplo El famoso De cristianos Que dicen No te puedes tatuar Porque eres el templo Del Espíritu Santo O no puedes fumar Porque eres el templo Del Espíritu Santo O no puedes esto No puedes Porque eres el templo Es hasta cierto nivel Un aspecto Del templo Del Espíritu Santo Pero la gran realidad Es que tú eres El templo Del Espíritu Santo Y si el Espíritu Santo Vive en ti Nadie más Puede estar allí Eso va a ser Algo que El cristiano Nunca va a poder Experimentar Yo creo que muchos De nosotros Tenemos que entender Y si no escucharon Esa predica Esa parte Del CD De la serie Consigue el CD No no te crees Ya no vendemos CDs Consigue la serie Porque si no entras O no estabas aquí O estabas fuera Lo que sea Consigue porque Tienes que entender Que en el mundo espiritual Que supuestamente Vivimos de muchas cosas Hay gente que viene De raíces católicas De brujería Y siempre habla Oh no es que La Santa Muerte Que esto y que el otro Y bueno yo Cuando alguien me dice De la Santa Muerte Y ay que tengo miedo Que la Santa Muerte Y si no eres cristiano Le digo ya ten miedo Porque te va a llenar El diablo te va a agarrar De las greñas Se va a meter Hasta adentro Ten miedo De la Santa Muerte Si no eres cristiano Pero si eres hijo de Dios Right You're good right Si y a mí Eso nos debe dar A nosotros esperanza No una No orgullo O sea no No es jactarnos Pero al final Nosotros La única autoridad Que tenemos No es nuestra Sino viene de la palabra Y del hecho De que nosotros Somos de Cristo O sea por eso Aún este aspecto Se me hace interesante Que el mismo creyente Que cree que puede ser Poseído por Por Satanás Y los demonios A veces es el mismo creyente Que tiene la autoridad Para reprenderlos Y echarlos fuera Y para mí Ese pensar No tiene sentido Y no estoy en favor De ninguno de los dos Pero por eso Para mí Lo que me da seguridad Es no puedo ser poseído No por mis fuerzas Sino porque Cristo vive en mí Eso me da esperanza O sea no es de mí Es de lo que Cristo Ha hecho en mí Y por eso Yo estoy seguro de nuevo No en lo que yo soy Ni quien yo soy Sino en lo que Cristo es Y lo que Él dice En su palabra Y de la misma manera Mi confianza Y autoridad No viene de mi persona Sino de las mismas Escrituras Y esa es nuestra You know Tenemos a veces Luchamos más En creer eso Que lo que tú acabas De mencionar De reprender Y por eso muchos Ay que la Santa Muerte Y vi la película De Chucky Que si viene It's like O deja de ver esas películas Métete más en la palabra Y todo va Y no vas a estar mejor En ese aspecto Pero ya Y si tienes miedo De Chucky Él viene Viene por ti Si no estás bien Si no eres cristiano Él viene Esas son cosas Que a veces Crecemos Y no las No las entendemos Hasta que realmente Son expuestas Delante de nosotros Yo recuerdo otra vez Crecer en ese ambiente Mi mamá no me dejaba ir Al cine Porque me decía Que allí Las películas de terror Y su formación De mi mamá Era muy pentecostal En aquel entonces Y esa formación Esa teología Le decía Que cuando ven Por ejemplo La famosa película Del exorcista En los ochentas Y la gente Que se volvió loca Por ver el exorcista Y todo ese rollo Y cuando iba La explicación era Cuando miraban La película El exorcista Los demonios Se quedaban En la sala Del cine Entonces cuando Alguien Los demás Entraban Ahí los podían Ser llenos Y consumidos Por los demonios Entonces mi mamá Me decía No puedes ir Porque se te va A meter un demonio Adentro de ti De niño Entonces cuando Mis amigos Me invitaban al cine Y les decía No puedo ir Y me decían ¿Por qué? Y yo no sé Yo decía ¿Por qué me voy Me voy a ser poseído Por un demonio? Y o sea Tenía una vergüenza Pero eso fue La formación Porque ese es El creer De muchas Personas Pero ya saben Que si tú eres Un hijo de Dios No puedes ser Poseído Por un demonio Amén ¿Cuántos dicen Amén a eso? Eso es yes Gracias Dios Porque este es El ambiente Del diablo Que está En este mundo Seguimos adelante ¿Cómo? Esta es una También buena Pregunta ¿Cómo nos Fortalecemos En el Señor? Dice la Dice la pregunta Esto fue Mencionado En el primer Sermón Podrías Explicar Un poco Más ¿Cómo nos Fortalecemos En el Señor? En sí Efesios 6 10 Inicia Pablo Esta enseñanza De la guerra Espiritual Hablando de esto Esta es la Primera Predicación Que hizo Para los Que quieren Regresar A YouTube Simplemente Busquen La primera Y van A ver Un sermón En ello Pero Pablo En Efesios 6 10 Inicia Su instrucción Diciendo Por lo Demás Fortalezcanse En el Señor Y en el poder De su fuerza Y simplemente Quiero recordarles Que Pablo Usa tres Palabras Griegas Para fuerza So fortalezcanse En el español Poder Y fuerza Son las tres Palabras Para fuerza En el griego Pero la idea Aquí es Si paramos Del texto Simplemente Por lo Demás Fortalezcanse Tú y yo Podemos creer Que de nuevo Depende Nosotros De fortalecernos De que la fuerza Está en nosotros De que depende De mí Pelear Esta lucha Y de nuevo Pablo Inicia Toda esa Explicación De la guerra Espiritual Enfatizando Una cosa Que la fuerza No es de Nosotros Pablo Dice Fortalezcanse Pero luego Dicen Donde Y no dice Fortalezcanse En ustedes Mismos Sino que En local O en lugares En el Señor Y entonces El énfasis Aquí de Pablo Es Y por eso Me encanta Como lo usa Porque no es Simplemente Fortalezcanse En el Señor Pero también La fuente De fuerza Está en él Y en el poder De su fuerza En ningún aspecto Pablo está diciendo Vete a ti mismo Como expliqué En este sermón Pablo no está hablando De sé un mejor Tú De piensa mejor Tienes que ser Más positivo Esa es filosofía Del mundo Y es muy Catastrófica En ese sentido Que va a llegar Un punto Eso funciona En algunos aspectos De la vida No quiero decir Que no Pero al final Llega un punto Te da una enfermedad Como hacer un mejor Tú Un mejor Tú No va No va a salvarte De tu enfermedad Puedes pensar Todo lo positivo Que quieres Si tienes Un tumor En el cerebro La positividad La positividad No te lo va a sanar Lo único Que te queda Es fortalecerse En el Señor En el poder De tu fuerza Y tristemente Muchos quieren Pelear la guerra Espiritual Con filosofías Del mundo De que Oh requiere de mí Pensar mejor Requiere de mí Mejorar Y por eso Pablo aquí Enfatiza No Si vamos a iniciar Esta guerra Bíblicamente Tienes que reconocer Tu debilidad Y ese es el problema Muchos creyentes No reconocen Su debilidad Lo mencioné Creo que fue En la tercera Prédica Tú y yo No es simplemente Que el enemigo Nos ataca Pero el enemigo Tiene una ventaja De cancha O sea Para ponerlo En términos del fútbol A México Nadie le gana En el Azteca Al menos que sea Landon Donovan Y los Estados Unidos No, no se crean Ok Yo creo que todos Le ganan a México En el Azteca Vas a enojar A la congregación Y ya no van a venir El domingo No Pero Pero está sedicho Cómo pierde En el Azteca Y tiene ventaja Vamos a decir De cancha En el Azteca Y el enemigo Tiene ventaja De cancha En dos aspectos Y lo mencioné Que nosotros Somos de la carne Tenemos un Tenemos un anhelo A pecar O sea Nuestra carne El único anhelo Que tiene es pecar Esa es una ventaja Y la segunda ventaja Es que Es el príncipe De este mundo Y el mundo Está diseñado a pecar So por ejemplo Si yo mañana Me levanto Y crucifico mi carne Como dice Pablo Crucifico mi carne No he ganado La batalla todavía Porque luego Tengo que salir Y tal vez Yendo El enemigo Pasa una mujer O lo que sea No voy a dar ejemplos De los libros de inglés Los di Luego me sentí raro Pero puede entrar Una tentación So aún si yo Crucifico mi carne Todavía tengo que lidiar Con un mundo Donde hay tentación Tentación al dinero Tentación a distracciones Tentación a entretenimiento Tentación a apartarte So el enemigo Tiene estas dos ventajas De cancha Y en mis fuerzas Yo jamás puedo vencerlas Y por eso el énfasis es Porque regresando a la pregunta Que es fortalecer al Señor Es reconocer mi debilidad Que soy de carne Y que mi carne Anhela pecar Y que vivo en un mundo Que está diseñado Para hacerme pecar Y la única manera Que yo puedo combatir Contra estas dos cosas Es fortalecerme en el Señor Y en el poder de su fuerza Y número dos Cómo lo hago Y esto para muchos Es muy aburrido Pero es cómo ganamos La guerra espiritual Cómo lo hago Wow Me fortalezco en su palabra Entre más conozco del Señor Más voy a madurar Más voy a crecer Más voy a fortalecerme Y en la oración Y de nuevo No hay una fórmula mágica Esto es como lo hacemos Yo voy y busco A aquel que es fuerte Eso de nuevo Me fortalezco en el Señor Y en el poder De su fuerza Busco su poder Que está en la palabra Y su fuerza Que está La encuentro Mientras yo estoy Orando y buscando Al Señor O sea hace Hace una conexión Increíble Porque si Si las fortalezas De este mundo Son falsedad Error Mentira ¿Dónde? ¿Qué vamos a acudir? Lo único que es Seguro y verdadero Que es la palabra Es la palabra de Dios Y el Evangelio Por eso el Evangelio Para Pablo no es solamente Poder de Dios Para la salvación Pero para mantenerte Salvo Contra los ataques Del mismo enemigo Porque es la verdad Imagínate una persona Intentar de Ok me voy a fortalecer En el Señor Y cierro mi Biblia Y me fortalezco En el Señor O sea ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que puedes hacer Para fortalecerte En el Señor Sin la palabra de Dios? You need it Lo necesitas Entonces no sé No sé si leíste esto En Primera En Primera de Corintios 16 Que me recuerda mucho De un pasaje En el Antiguo Testamento Primera de Corintios 16 13 Estén alerta Permanezcan firmes En la fe Pórtense Varonilmente Sean Fuertes Eso me recuerda ¿Sabes qué? A la promesa Que el Pastor Henry Acaba de decir Porque en Josué Recuerdan en Josué El primer capítulo ¿Cuántas veces Dios mismo le dice Sé fuerte y valiente? Por ejemplo En Josué capítulo 1 Versículo 6 Sé fuerte Y valiente Porque tú Porque tú Darás a este pueblo La posesión de la tierra Que juré A sus padres Que les daría Solamente sé fuerte Y muy valiente Cuídate de cumplir Toda la ley Que Moisés Mi siervo Ahí está la palabra La verdad Moisés Mi siervo Te mandó No te desvíes De ella Ni a la derecha Ni a la izquierda Para que tengas Éxito Donde quiera Que vayas Y luego al final En el versículo 9 Dice El Señor Tu Dios Estará contigo Donde quiera Que vayas O sea Esto es Esto es la verdad Acerca de la guerra Espiritual Si no conoces La palabra de Dios Ya estás Más allá Que acá O sea Vas a perder Muy Muy gravemente Así como México En el Azteca Vamos a seguir Adelante En esto Una pregunta Muy buena Todas las preguntas Son muy buenas O dense un aplauso Por hacer buenas Preguntas Pregunta Dice así ¿Por qué los apóstoles Podían echar A demonios Y ahora la iglesia No puede? Ya Muy La pregunta Me encanta Porque nos hace pensar En el hecho De que vemos En la Biblia Que esto Si sucede Que Jesús mismo Reprendía A demonios Y quiero empezar Ahí porque Tenemos que iniciar Con el Con el que inicia Haciendo esto Que es Cristo Jesús Y debemos de preguntarnos ¿Por qué Jesús Hace esto? Y de nuevo El error es Tomar esas Historias Que fueron reales Y simplemente Aplicarlas A la iglesia de hoy Porque lo que no hacemos O no deberíamos de hacer Al menos Jesús también Caminó en agua Jesús murió Y resucitó Alguien quiere Matarse Y luego a ver Si resucita en tres días O sea Nunca Bueno Espero que no Y si hay gente Dicen eso en los sermones Apaguen el sermón Porque es antibíblico Pero nunca escucho A gente aplicar eso O voy a morir A la cruz Físicamente ¿Me entiendes? No aplicamos Esos aspectos De lo que hizo Jesús Aún señales Milagros Que Jesús hace So la idea Que explica Juan ¿Qué significa eso? Pablo abarcó Erróneamente Respuesta a eso No hay necesidad Usar el nombre de Jesús Pero dice Pero dice lo siguiente Día el pañuelo Quien Pablo No hay necesidad Mil monedas Como si fuera una Jesús El nombre de Jesús Y prevalece Él que no conoce Judas El endemoniado Y es una batalla Batalla fuerte Que esto funciona Y su esposa Tenemos que hacer Pero por meses ¿Qué opinas de eso? Muy buena también La pregunta Interesantemente Estudiando este material La defensa En que debemos De reprender Y son historias Como esa O sea Gente no va A la palabra Simplemente dice Y muchos libros Interesantemente Todas esas historias Vienen de África El evangelio en África Está funcionando Porque estamos En el nombre de Jesús Reprendiendo demonios Y la gente Se está liberando El ministerio De liberación De administración Y muchos de los libros Simplemente dicen Bueno esto está sucediendo Pero a la misma vez Hay otros libros Que mismo testimonios Pero de personas Que simplemente van Y proclaman el evangelio Y lo mismo sucede So a lo que quiero ir aquí Es que la experiencia Que cualquier persona tenga Es esta experiencia O sea Pero nosotros ya hemos aprendido Que y siempre lo digo Aún en clases de doctrina Que no podemos basar El entendimiento O interpretación bíblica En base de experiencia Por más bonitas Que las experiencias sean Porque si ese fuera el caso Bueno los musulmanes Tienen experiencias Eso significa que su Dios Es verdadero Porque ellos tienen Muchas experiencias Los católicos Tienen experiencias Los católicos carismáticos Tienen experiencias Los testigos de Jehová Tienen experiencia Los mormones dicen que Son ángeles O no sé Ya se me olvida Ya confundo las doctrinas A veces las herejías Son muchas O a veces las confundo Pero ellos Creen ciertas cosas Todas esas personas Tienen experiencia Y si nos vamos a basar En las experiencias Bueno Están todos correctos Ese es mi problema Con experiencias En cuanto a experiencia Ya sea tu experiencia O no No podemos basar Nuestra interpretación De lo que Dios Ha hecho en base A experiencias Tenemos que regresar A la vida Porque es lo que Pablo dice Bueno Pedro dice Es la profecía más segura O sea es la palabra de Dios Es la misma palabra Que en la cual Encontramos seguridad En cuanto a ministerios De liberación Ministerios de Yeah de administración Mi opinión en ello Es que de nuevo No tiene un fundamento Bíblico Nunca encontramos En la palabra De que hay un ministerio De administración O de liberación En sí La mayoría De estos ministerios Siempre se van A la vida de Jesús Y cuando él Reprende Al demoniado Que estaba en el cementerio Bueno en un evangelio Son dos Pero el énfasis ahí Es que por eso En estos ministerios De liberación Hasta tienen Sus pasos En primer lugar Porque ahí vemos Y interesantemente Jesús no pregunta El nombre Sino que la persona Simplemente dice Yo soy legión So inician con estos pasos Ah si vas a hacer Un ministerio de liberación En primer lugar Tienes que ¿Cuál es el nombre Del demonio? Porque si no conoces El nombre No puedes liberarlo No puedes sanarlo Y de nuevo Mi problema con Estas interpretaciones Yo le llamé perro 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 Sal Sal Y mi problema Con estas interpretaciones Es que Este es un pasaje De algo que sucedió Es una Es una historia Que obviamente es real Y sucedió Pero Jesús ahí No nos está dando Instrucciones De cómo liberar A demonios Entonces No debemos leer Esos pasajes Con bueno Número uno ¿Cuál es el nombre? Número dos Y lo interesante de esto Y por eso Lo digo en forma de broma Pero si me hace interesante Porque yo siempre escucho eso Pero nunca escucho Que alguien aplique Bueno tienen que haber cerdos Pero en el pasaje Hay cerdos O sea ¿Dónde se fue? Sí ¿Dónde se fue? Se fue a los cerdos Y sabes que es lo que me decían Y eso es lo que me asustaba Porque cuando ya Se dieron cuenta Que yo liberaba O que sacaba demonios Me querían traer más Y me preocupaba Porque ¿Dónde se va a ir el demonio? Y me decían Te tienes que preparar bien Porque si hay un poquito De pecado en tu vida Se me va a entrar a mí Entonces yo dije ¿Cómo voy a seguir? Tengo que vivir una vida perfecta Y es imposible Entonces No quería sacar más demonios Porque se me iba a meter Sí se iba a meter Pero ese es el punto Que aplican el de Hay que nombrarlo Pero nadie nunca aplica El hecho de que Hay que encontrar cerdos Porque tienen que echarlos ahí O sea Ese es mi punto De que ¿Cómo vamos a aplicar Un aspecto del texto Y decir que así es como Se hace el Ministerio de Liberación Y ignorar el resto De lo que sucedió Porque el punto ahí es que Es obviamente Una historia Y algo que Jesús hizo So de nuevo La evidencia Y lo que vemos A través de todo El Nuevo Testamento Es no hay un Ministerio De Liberación Que somos llamados A nosotros Fluir y ejercer Para liberar a demonios El énfasis De la Biblia Y del Nuevo Testamento Es que nosotros Debemos proclamar El Evangelio Que eso es lo que Eso es en sí Lo que saca a alguien De tinieblas A luz Y en sí Ese Evangelio proclamado Es la En el Por ejemplo En el caso de Mateo En el Evangelio de Mateo Jesús cuando En Mateo 10 Les da indicaciones Ya a sus discípulos Ok ahora ustedes Van a sacar demonios Van a hacer esto Pero en el capítulo 9 Al final Les dice Predicando el Evangelio Del Reino de Dios O sea Parte de este Evangelio La predicación De este Evangelio Es la inauguración Del Reino de Dios Ya hay un Reino Ya hay un Reino de Dios Y obviamente En el mundo Hay el Reino De las Tinieblas Pero ahorita Jesús está diciendo Yo puedo derrotar Este Reino Sacando a los demonios Esa es una Comprobación De que Jesús Es más poderoso Que el Reino De tinieblas Porque Él mismo Destruye Al Reino De las Tinieblas Y luego lo destruye Más en la Cruz Y en la Resurrección Pero este Evangelio Entonces es un recordatorio De el lanzamiento Y la inauguración Del Reino de Dios Que ahora nosotros Estamos en el Reino Que ha vencido Las tinieblas Muy importante Recordar eso Gracias Por esas buenas Respuestas Tenemos aquí Unas dos más A ver estas A ver si podemos Terminar esto rápido ¿Puedes dar un ejemplo Claro de evangelizar Por donde empezar Como empezaría Yo a evangelizar Yo creo que Lo mencioné La semana pasada Pero obviamente El Evangelio Requiere proclamación Del Evangelio El Evangelio De construir casas No es un Evangelio De comer a los pobres No es el Evangelio En sí Son cosas que cristianos Deben de hacer Ayudar al prójimo Al necesitado Pero si hacemos eso Y no predicamos No somos diferentes A los ateos Que hacen lo mismo O sea Ateos construyen Casas para huérfanos Construyen hospitales Obviamente el cristiano Le gana En estas estadísticas O no estoy Minimizando el acto De lo que cristianos Hacen en el mundo Pero eso no es El Evangelio El Evangelio Requiere proclamar La palabra de Dios Yo creo que aquí Mi respuesta sería Depende de Si es con familiares Y amistades Va a haber más oportunidad De dar el Evangelio Porque son personas Que no creen Que tú las ves Constantemente Si están en necesidad Es una oportunidad Para proclamar el Evangelio Si te piden oración Yo sé que a veces Personas se frustran Que personas simplemente Ora por mí Para un nuevo trabajo Pero no quiero ir a la iglesia O sea Pero sigue orando por ellos Pero al final Recuérdales que ellos mismos Pueden hacerlo Yo creo que con amistades Yo creo que con amistades Familiares Personas que vemos Ya sea en el trabajo Vecinos y todo lo demás Siempre van a haber más oportunidades Para predicar el Evangelio ¿Qué es? Rápidamente Yo diría Es reconocer que Dios es santo Nosotros no Y hay un problema Porque si Dios es santo Y yo no Entonces Dios Como es un Dios de justicia Tiene que pagar O sea Tiene que hacer justicia En contra del pecador Y la buena noticia O sea Esa es la mala noticia Que yo merezco Es la justicia Yo merezco que Dios Tire toda su ira sobre mí Porque soy pecador Él es santo Yo soy pecador Esa es la mala noticia Yo no me puedo salvar Yo soy muerte En mis delitos y pecados O hacer a la persona Reconocer la realidad De su pecado Que en nuestro mundo Es muy difícil Porque hay muchas personas Que dicen Yo soy buena persona Yo no le hago daño a nadie Y entonces tenemos que combatir Con esa idea De que de nuevo Yo soy bueno Yo puedo Yo soy El ala fuerte O el fuerte Tenemos que combatir Con esa ideología Pero al final Hacer a la persona Ver que Que está muerta En sus pecados Y luego dar la buena noticia Que Dios no derrama Su ira sobre nosotros Sino que la derramó Sobre su hijo Jesús Y que somos justificados Por la fe Que implica que debemos Creer en Cristo Jesús Y no simplemente creer Ese es el inicio Del evangelio Pero debemos Rindir nuestra vida A Él Sometiéndonos a su palabra Sometiéndonos A su reinado Y simplemente Convivir Y confiar En la esperanza De que Él Regresará pronto Eso es rápidamente Cómo yo trataría De explicar el evangelio Si usaría textos bíblicos O no De nuevo Depende Cuánto tiempo tengo Con quien estoy hablando Hay Biblia presente Me están haciendo preguntas De la Biblia Entonces ahí hay más oportunidad Ese es evangelismo De nuevo Hay más oportunidad Con familias Y con personas Que conozco Si es evangelismo En la calle Requiere mucha sabiduría Honestamente Aunque funciona En el sentido De que muchas personas Oyen Pero pararte En una esquina Y decir Te vas a ir al infierno Y todo Obviamente personas Oyen Y no estoy diciendo Que gente no puede venir A fe Porque si ha sucedido Pero al final Yo creo que para mí Es ser sabio Por ejemplo Si salgo en la navidad Tal vez Como pregunta De iniciación Preguntaría ¿Sabes qué es la navidad? Para mínimo entrar Necesito mínimo Dos minutos Para llegar al evangelio O sea Hablar un poco Y luego presentar el evangelio O el tiempo de pascua Es una buena manera ¿Sabes por qué celebramos La pascua? O por el Easter Bunny Y tratar de darle evangelio Y si estoy en la calle Simplemente de nuevo Tienes que ser sabio En cómo yo voy a agarrar La atención de alguien Que probablemente No me quiere hablar Está a prisa Y mínimo Va a dar atención De un minuto Máximo Dos O sea Tienes que ser sabio En tal vez La pregunta sería ¿Puedo orar por ti? Y luego entrar Con el evangelio No sé Pero Pero el evangelismo En la calle Se puede hacer Pero dependiendo De cómo lo hacer Vas a ir puerta por puerta ¿Quién te va a abrir? ¿Cuánto tiempo te va a dar? O sea ¿Qué material tienes? O ¿Dónde estás? Si estás Veo mucha gente En la Cermac Aquí donde está El Pink Line No recomiendo En el sentido de que Si vas a agarrar el tren Bueno Estoy a prisa O tal vez voy tarde Tienes que pensar En dónde lo vas a hacer Cómo lo vas a hacer Pero sí se puede hacer O no quiero desanimar A personas En que vayan Y evangelicen afuera Solo que Sé sabio Tienes que tener Un plan de ataques Tal vez lo que Lo que yo diría Pero conscientes De que en un minuto Dos minutos Yo tengo que llegar A proclamar El evangelio El mínimo Conocer la palabra Conocer el evangelio Eso sería Bueno Vamos a seguir evangelizando Ya se nos acabó El tiempo No sé si quieres Contestar esto rápido Acerca de la ouija Ok ¿Cuál es? ¿Qué dice? ¿Que se puede ser poseída? Puede la ouija Ser poseída Ok ¿Y la otra? ¿Están jugando la ouija? Hermanos ¿Puede un cristiano Ser atacado Por medio de sueños? So So estas preguntas ¿Puede la ouija Ser poseída? Mi respuesta es Sí En este sentido De que Si tú estás Jugando O sea Yo creo en la brujería En el aspecto De que hay personas Que adoran a Satanás Hay personas Que Creo en personas Que practican La santa muerte Y todo lo demás Eso es brujería Personas Si dedican a eso De que funciona En parte Sí funciona De que si te dedicas A la ouija Sí hay un malo espíritu Que va Que va a controlar O la famosa Pentagrama Y lo vemos En la Biblia O sea Saulo Usa a un brujo Para traer a Samuel A vida Y la pregunta Es Samuel O es un demonio Impresionando a Samuel Eso Teólogos Debaten En ese aspecto Pero aún En ese pasaje Lo que vemos Es que Funcionó la brujería Número uno Y número dos Es la exhortación De que Saulo no debería De haber hecho eso Que lo que hizo Fue malo So si tú estás aquí Oh de nuevo Esta es una arrogancia Falsa Ah pues yo en Cristo Pues déjame dibujar Y ahorita le voy a enseñar Al diablo Quién soy yo de nuevo La autoridad no está en ti Yo no estoy enseñando Esto para que te tengas Una confianza falsa Y luego digas Pues voy a practicar La ouija Y voy a arrepender Al demonio Que me salga ¿Quién es el Señor Dios? A ver Exacto Cosas así So el enemigo Puede usar eso Y si funciona Cualquier cosa De brujería Funciona Pero el Hijo Pero el Hijo de Dios No se mete En esas cosas Ese es el punto El Hijo de Dios No tiene que temer Esas cosas Porque no podemos Ser afectados En ellos No las busques Esta idea De que tengo que leer La Biblia satánica Para conocer al diablo Why? It's here O sea la Biblia misma Nos da quién es el diablo Y nos da quién es el diablo Y una mejor Más adecuada Y más Hay más certeza En lo que En lo que la Biblia enseña Y principalmente El diablo es un enemigo Derrotado Que ha sido derrotado Por Cristo Y lo mismo con ¿Puede el enemigo Usar pesadillas? Sí Aunque en cuanto A las pesadillas De lo que yo He conocido Es que normalmente Nuestras pesadillas Vienen de preocupaciones Propias O sea soñamos Lo que pasamos En el día Preocupaciones que tenemos Y luego nos dormimos Y soñamos esas cosas Yo creo que normalmente Personas que Tienen pesadillas De este estilo Es porque de nuevo Todo su mundo Es shows de muerte Shows de demonios Películas Juegan la Ouija Juegan la Ouija Y luego se duermen Y se preguntan Bueno y por qué soña esto Tal vez no es ni un ataque Simplemente que eso Es lo que está Llenando tu mente Y entonces te duermes Y sueñas Eso So de nuevo Puede suceder Sí Y al final Puede ser el enemigo Sí Puede no ser el enemigo También sí O sea va a depender Del caso Pero lo que yo diría De nuevo es Como hijos de Dios Es debemos estar Más consciente En lo que la palabra Nos enseña En cuanto a estas cosas Que preocupados Que estas cosas Puedan suceder Wow Impresionante Podemos estar aquí Otra media hora más Hablando de esto Pero en sí Ya hemos llegado Ya llegó el final Ya esta fue la última semana Wow ya puedes descansar Sí voy a tomar vacaciones Los veo en un mes No I'm just kidding Lo bueno es que esto Providencialmente Nos ayudó Porque tenía ya Por mucho tiempo Planificado Los miércoles Vamos a tener Un estudio bíblico En dos semanas más Creo en tres semanas más Acerca de Por qué no somos Carismáticos Y esto Esto nos ayuda Perfectamente Ligar las creencias Carismáticas Ahora en otros aspectos No solo de guerra espiritual Pero ahora el hablar en lengua Es el don profético De sanidades y milagros Etcétera, etcétera Entonces vamos a meternos Mucho en eso A hablar de los dones Carismáticos O lo que es un carismático Y esto nos ayudó A poder conectar Encajar muy bien Otra vez Iglesia muchas gracias A ustedes Muchas gracias Pastor Henry Por estas once semanas De estudio fuerte Y profundo Muchas gracias Y pues vamos a orar Hermanos ok Padre muchas gracias Por este tiempo Que nos das aquí Aprender tu palabra Saber que en ti Somos más que vencedores Saber que tú ya has vencido Las tinieblas Saber que tú eres Nuestro guerrero principal Saber que en ti Somos más que vencedores Que esta congregación Cada día más Conozca tu palabra Para poder permanecer Firmes en ella En el nombre de Cristo Jesús Amén Muy buenas noches Iglesia Amén 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 Amén